¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Te saluda con mucho gusto el profesor Geovani! ¡Alumno y alumna! ¡Las vacaciones terminaron! El próximo 11 de enero regresaremos a nuestras clases en línea. El próximo 11 de enero estaremos de nuevo aprendiendo en casa. Espero que estas vacaciones te hayan servido para descansar y para fortalecerte, para que entres con muchas ganas de seguir aprendiendo. ¡Alumno y alumna! Te doy la más cordial bienvenida a las reanudaciones escolares del ciclo escolar 2020-2021. Espero que este año estemos muy bien y que sigamos aprendiendo en este canal y desde luego que sigamos aprendiendo con todo lo que nuestros maestros y maestras hacen por nosotros. ¡Alumno y alumna! Yo sé que ustedes son muy inteligentes y sé que en la reanudación de labores de este ciclo escolar 2020-2021 darán su mejor esfuerzo. Entreguen sus actividades en tiempo y forma. Esfuércense por hacer sus actividades de manera adecuada para que siempre obtengan la mejor calificación. Padres de familia, recordemos que la educación depende de nosotros como maestros, pero con el apoyo de ustedes todo esto será mucho mejor. Recordemos que trabajando en equipo podemos lograr grandes cosas. Esperemos estar en constante comunicación con ustedes padres de familia. Las y los maestros de México les deseamos el mejor de los éxitos. Y los maestros y maestras de la escuela primaria de Luciano Carranza esperamos que les vaya de lo mejor y que siempre sigan aprendiendo. ¡Y nos vemos hasta la próxima!